Los voceros y dirigentes de los partidos y movimientos consultados, junto a sus candidatos, señalan que irán al debate más que como obligación, como una oportunidad. Es un espacio y un escenario que me va a permitir decirles a todos los candidatos que le están mintiendo a Loja. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay tres grandes problemáticas en Loja. Falta de fuentes de trabajo. Pero se aprovecharía el tiempo para presentar sus propuestas. Bueno, por eso, en base a las propuestas. ¿Cómo les voy a decir a la gente? Ellos le mienten. Ya ando mis propuestas. Hay quienes aseguran que irían a este evento con ventajas subjetivas. Que con el conocimiento, la experiencia y la sapiencia, el liderazgo que tiene el doctor José Bolcastillo, en este debate va a ratificar una vez más su amor por Loja. Otros candidatos, como Franco Quesada, estarían también preparándose para compensar de alguna manera su ausencia en los medios. Entrevistas en medios se niegan o va, en fin. A ver, estamos justamente el día de hoy aquí para establecer los lineamientos del debate y creo que ya la presencia de nosotros aquí es garantía de que él va a estar justamente en el debate y es necesario que la ciudadanía conozca nuestra propuesta, nuestro plan de trabajo para la reconstrucción de nuestra ciudad. César Rodríguez menciona que siendo conceptualmente un debate, un espacio de exposición y contraposición de ideas, el proceso será enriquecedor. El debate confronta las propuestas, cuáles son más viables, cuáles son más efectivas y cuáles son las que necesita la sociedad. Y por supuesto se expresan aspiraciones de cómo esperan la realización de los debates. La demagogia no puede entrar en el tema electoral en esta época en nuestra ciudad. Hora y media me gustaría tener yo solo para hacer la presentación de todo el programa, pero... Tendría como 10 minutos más o menos. Con 10 minutos es un ejercicio de síntesis... Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. ¿Para mañana o para el lunes? ¿Para mañana o para el lunes? Sí, entonces... ¿Para mañana o para el lunes?